Nosotros somos una firma de casi 40 años de existencia. Hemos formado más de 250 mil sociedades anónimas a través de nuestra historia y nos encargamos solamente de la parte legal. Nosotros no participamos en las actividades de la empresa ni tenemos ninguna responsabilidad a lo que la empresa se dedica. Tampoco nosotros conocemos muchas veces quién es el dueño de la empresa porque se la vendemos a un abogado, a un banco, a una sociedad financiera o fiduciaria y ese cliente tiene a su vez su cliente final. Nosotros nos limitamos a la parte legal. Es muy injusto que nos quieran ligar ahora a las actividades de las sociedades cuando no es así. No somos responsables de las actividades de las 240 mil sociedades que hemos constituido a través de toda nuestra historia. Ya la ley se ha renovado en muchos lugares. Nosotros somos una empresa pionera en el due diligence. Hemos incorporado los estándares de otros países en Panamá mucho antes que Panamá los implementara. Ya los tenemos en Panamá y los estamos siguiendo al pie de la letra y mucho más. Definitivamente que sí hay que tener cuidado porque son instrumentos que pueden ser utilizados para cometer fechorías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!